¿Qué es la forma más lógica de vaciar el tanque? Sí, parece la forma más lógica de vaciar el tanque. A ver... Vaya, esto debe de estar conectado a una bomba de succión, porque si no, no me explico que haya ido tan rápido. Con puertas de cubierta. Mejor las dejo cerradas, no sea que entren pázaros. Ese botón abre las con puertas de cubierta. No sé con qué comunica. Sí, veamos quién contesta. ¡Eo! ¿Hay alguien ahí? Brian, ¿eres tú? ¿Qué quieres? Nada, Sushi, que luego te veo. Según parece, lleva a la bodega dos. No parece que tenga contraseña, pero lo que está claro es que no puedo abrirla a pulso. Lo más probable es que se abra apretando el botón rojo de la derecha. El tanque está abierto por arriba. Bajaré, no sea que me caiga dentro. Pues venga. ¡Oh, Fer! Por poco me machaca un pie. Debe de estar estropeada, porque no parece normal que caiga cuando se deja de apretar el botón. Buena idea. Perfecto. Perfecto. Además, da la impresión de que el cepillo aguantará. Eso sí, con lo que me ha costado esto, confío en que me espere una buena recompensa ahí dentro. ¡Oh, no puede ser verdad! Hoy es mi día de suerte. Sabía que antes o después me sonreiría la fortuna. Me ha costado lo suyo, pero el premio es de Ordo. ¡Una bolsa de bridas! Y encima son de las blancas. ¡Mis preferidas! Bueno, miraré a ver si hay algo más por ahí. No, no hay nada que me interese. A ver, por el otro lado. No, tampoco hay nada. Aunque, por lo que veo, esta bodega es simétrica a la otra, con su compuerta y todo. No me parece una buena idea. ¿Qué tal, Camille? Bien, ya ves. ¿De dónde eres? De Francia. ¿No se me nota? Solo conozco Francia por las películas. París, el Cancan, la Resistance... O sea, que conoces la Francia del siglo pasado y a través de películas americanas. Quizás sería bueno que viajases allí para enterarte en persona de cómo es la Francia de hoy en día. Anda que no tenéis buenos vinos allí, ¿eh? Y tanto. Precisamente traje un par de botellas de regalo para Dean, pero como resulta que ese abstemio no las quiso. Y es una pena, porque ahora no sé qué hacer con ellas. Pues tengo un amigo que disfrutaría de lo lindo con esas dos botellas. Ah, ¿sabe apreciar el vino? Eh, no. Little Demon es más de bebérselo. El que sí controla de vinos es mi tío Albert. ¿Ah, sí? La última vez que bebió agua fue en octubre de 1947, mientras cantaba borracho en la ducha. Vaya un tío. Siempre dice eso de que el agua es para lavarse y algunos guarros se la beben. Oh, no sé si me gustaría conocerlo. Bueno, realmente es mi tío abuelo. Tiene 89 años y colecciona úlceras. Vaya, es una suerte que no hayas salido a él. Sí, eso digo yo. Pero ya te hablaré otro día de mi tío Albert. Iba a decir una tontería digna de coronel, pero en lugar de eso te preguntaré otra cosa. Me encantaría seguir hablando de Francia, pero... ¿Cómo es que estás trabajando para Dean? Iba, no trabajo para él. Gané un concurso y el premio era participar en su siguiente aventura. No sabes la cantidad de gente que pagaría por estar en mi lugar. Tuve mucha suerte. Ah, sí. Creo que Sushi me lo había comentado. ¿Qué tipo de concurso era? Era un concurso internacional entre todos los países donde se emite la aventura a Krasik. Ganaría quien encontrase una moneda dorada con la efigie de Dean. Maldita sea la hora en que compré aquella tableta de chocolate. Siento decirlo, pero creo que Dean te trata sin ningún respeto. No, es su forma de ser. En realidad es muy atento y... Lo que pasa es que ahora está un poco agobiado y... No, él no es así. Ese Dean es un fantoche. No, no digas eso. Dean es el mayor aventurero que jamás ha habido. Aunque... ¿Aunque? No, nada. ¿Y cómo te dio por participar en el concurso? Siempre he estado enamorada de la aventura. Y esta era mi oportunidad de vivir una de verdad. Dean siempre dice que la aventura pone a prueba la capacidad física como arma contra la adversidad y... ¿Eso dice? Pues no. Lo que la aventura pone a prueba es la improvisación como arma contra la confusión. Pasas el tiempo yendo de un lado para otro sin tener ni idea de qué debes hacer. Y tienes que improvisar sobre la marcha como seguir adelante. Porque si dejas que la confusión pueda contigo, te quedarás clavado en el sitio y la aventura acabará escapándose. Vaya, nunca me lo había planteado así. Ni yo. Estaba improvisando. Dejemos de hablar de Dean, que me pongo malo. Vale, como quieras. ¿No sabrás lo que ha pasado con la revista de Saturno? Dios mío, qué vergüenza. Dile a Saturno que le devolveré las horas que faltan, pero que ahora no puedo. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, me he sentado aquí a leer y Dean me ha pedido papel para envolver su almuerzo. Pero estaba tan absorta en la lectura que apenas sí le he oído. Poco después ha aparecido, algo molesto porque no le hacía caso, y me ha dicho... Pero, ¿por qué tú no me traes el papel si lo tienes tú ahí, mamita? O algo así. Acto seguido, ha arrancado un par de páginas y ha vuelto a la sala de inmersión. Yo... Yo quería decírselo a Saturno, pero me ha dado vergüenza. Bah, no te preocupes. Ya verás cómo Dean me las devuelve antes que canta un gallo. Bueno, luego nos vemos. ¡Al curralo, mamita, que estoy partido de hambre! Si con esto... Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Susi. Dime, Brian. No tendrás por ahí la llave de las vitrinas de emergencia, ¿verdad? Pero, ¿qué os pasa hoy con las vitrinas? Hace nada ha venido Joshua con lo mismo. Suerte que tengo otra copia. Que si no... Gracias, Susi. Otra cosa. A propósito de Rudger y Saturno. Dime. ¿Cómo es que también han venido? Cuando me dijiste por chat lo de Trantor y el Ameba, supuse que no estaría mal tener a un hombre de ciencia entre nosotros. Así que antes de salir de Douglasville, le pedí a Saturno que me acompañase. Lo de Rudger fue un poco más... espontáneo. Parece que están un poco picados entre sí. Están inaguantables, ¿verdad? Pero bueno, en realidad son como dos niños. Y solo están esperando a que el otro ceda un poco para hacer las paces. Son tíos majos, pero no como para estar hablando de ellos todo el rato. Vale, lo que tú digas. Luego seguimos hablando. Cuando quieras, Brian. ¿Qué tal, Camille? Bien, ya ves. ¿Y esas botellas? Son para ti. Me pareció que tú sí sabrías apreciarlas. ¿Verdad? ¿Qué has dicho? Nada, que me has dejado sin habla. Muchas gracias, Camille. Vaya, son preciosas. Sí, me las regaló un amigo de Bourget. Y se trata de una remesa limitada de 100 unidades. La botella imita a un tipo extrañísimo de ánfora griega. Y como tiene realidad, se llama Dionisio. Y Dioniso, ser el dios griego del vino, pensé que le gustaría. Pero bueno, es mejor que te las quedes tú. No te preocupes. Las guardaré para una ocasión especial. ¿Dónde te metiste que no estás trabajando, mami? Está vacía, así que no me serviría de nada. Eso no tiene sentido. Dentro hay unos cuantos ácaros. Mejor la de... He de reconocer que tengo... Cualquier día de estos me pondré a investigar seriamente y le encontraré algún defecto o algún pequeño vicio, pero intuyo que no será fácil. Oye, Susi. Dime, Brian. Hay algo que me escama. ¿Quién conduce este cacharro? ¿Te asusta que no haya tripulación? ¿Es eso? Pues no te preocupes. Que entre el ciberlío que he montado sobre la mesa y yo, nos bastamos para tripular esto. ¿Conduces este barco tú sola? Controlo prácticamente todas las funciones del yate desde mi ordenador y me las arreglo relativamente bien. Al fin y al cabo, no solo soy hacker, sino que casi se puede decir que nací a bordo de un barco. ¿Estás segura de que la tripulación no es necesaria? Completamente. Pensé que cuanta menos gente se enterase de lo de la trantonita, mejor. Así que di fiesta a todo el personal y busqué la forma de arreglarme la sola. Ya no sé ni qué decirte, Susi. No dejas de sorprenderme. Mira quién fue a hablar. Quería comentarte algo acerca de Dean. Veo que te ha interesado, ¿eh? No te ofendas, pero prefiero bajar yo mismo a por la piedra. Tú has dado muestras de una gran valentía e inteligencia, pero Dean tiene años y años de aventuras a sus espaldas y no sería acertado despreciar su ayuda. Ya he conocido a Dean y no sé si me cae bien del todo. Tonterías. Lo que pasa es que estás tan acostumbrado a sacarte tú solito en las castañas del fuego que no aceptas que alguien como Dean pueda echarte una mano. Jamás había oído hablar de ningún Dean Grasic. Ni siquiera me sonaba su cara. Tú no ves la tele, ¿verdad? Su programa la ven. Te lo recomi. Luchando. Además, prefiero no te... Luego, cuando quiero. ¿Y si luego la necesito? No, mejor. Por ahí, el... Apúrate, mami, que perdemos el business. Grabando. Soy Dean Grasic. Y te doy la welcome a la aventura, Grasic. Con Dean Grasic. No creo que sea una buena idea. No, no quiero malgastar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo, Dean Grasic, prometo toneladas de aventura real y nunca engaño. ¿Tú sabes por qué? Porque vivo toneladas de aventura real every day. ¿Tú sabes por qué? Porque yo, Dean Grasic, soy el mayor aventurero. Ya tengo uno, pero... Bueno, pillaré otro. Mira qué bien. Dos iguales para hoy. ¿Tú sabes por qué? No soy excesivamente partidario de malgastar unas bridas tan buenas como estas, pero, en fin. Bueno, pues ya está hecho. Juan. Es que tú no sabes tener la cámara quieta. No se ha movido, Dean. Ya. No quiero oírte más nada. Da igual, mamita. Me cojo un 10 y ahorita seguimos. Dean Grasic, eres muy grande. Sí, cogeré todos los necesarios para confeccionar... Una maravillosa manguera improvisada. Dean Grasic. Sirve para que... Dean Grasic. Dean Grasic. ¿Es mi show favorito? Dean Grasic. No conseguiría nada con eso. No conseguí... Sí, sabiendo que de aquí sale agua dulce, sería una buena forma de llenar el tanque de la bodega. Y estoy seguro de que la manguera es lo suficientemente larga. Pero será mejor no hacerlo hasta que tenga todo lo necesario para construir el detector de neutrinos. No sea que al verla por aquí el ladrón de mangueras vuelva a actuar. Lo mejor sería que... Sí, un vino como este debería estar siempre a buen recaudo, en lugar fresco y seco. Además, guardaditas hay menos peligro de que se rompan. Este armario parece que reúne las condiciones para preservar el aroma del vino. Y solo por curiosidad. Huele de maravilla. ¿Sabrá igual? ¿Dónde estoy? ¿Un barco? Me duele todo. Y esa luz... A ver... Espera, dame un minuto. Vamos a ver... Fui... Me duele la cabeza. En las ánforas no quedan ni una misera gota. Ni habrán atracado. Pero bueno, hay que mirar las cosas por el lado positivo. Seguro que estas ánforas vacías me sirven para algo. Ya, ya sé que no cuela, pero de alguna forma tengo que animarme. Vale, esa cacharra puede venirme bien. ¿Qué tal, Emil? Bien, ya ves. Gracias por el vino. Estaba delicioso. ¿Cómo que estaba? ¿Ya te has bebido las dos botellas? Pues es muy posible, porque no recuerdo haberlo hecho. Bueno, me alegro de que te haya gustado. Bueno, luego nos vemos. ¿Dónde te metiste que no estás trabajando, mami? Sí, se lo diré a Saturno. ¿Me dejas el blog, Saturno? Ese blog es sagrado, bebé. Está lleno de mis ideas y diseños. Así que constituye mi memoria artística y científica. Y no puedo arriesgarme a perderlo. Lo siento, bebé, pero no puedo dejártelo. ¿Ni siquiera me vas a dejar unas pocas hojas del blog, Saturno? La verdad es que solo le queda una, bebé. Además, yo no tendría inconveniente en regalarte un blog enterito si estuviese vacío. De hecho, en el camarote tengo varios por estrenar, pero... Es una cuestión de principios. Jamás empiezo un blog nuevo hasta que no haya utilizado todas las hojas de la anterior. Los artistas somos así. ¿Qué quieres que le haga? ¿Y no se te ha ocurrido ninguna idea para llenar la última hoja de este blog? Pues, no sé. Hace poco leí que una de las mayores causas de obesidad es que comemos muy rápido. Y vaya, llevo días pensando en inventar algo para que la gente coma con tranquilidad. Para que se tome su tiempo. Lo malo es que no se me ocurre nada. Vaya, hombre. Bueno, pensaré a ver si se me ocurre algo que te ayude. Se me está ocurriendo una idea que podría funcionar. Para lo que tengo en mente, bastará con llenar una hasta la mitad. No sé si es una idea genial o una completa estupidez, pero bueno. Ahí está. Un reloj de arena tamaño familiar. No, sí, la intención es buena, pero creo que si no lo transformo un poco no me servirá. Sí, ayudado por la siempre excelsa inspiración de un buen par de bridas, finalizaré mi gran creación. El único e incomparable reloj tenedor. Sí, a ver si echándole un poco de labia consigo que cuele. Mira esto, Saturno. ¿Pero qué es eso? Es un prototipo experimental y primitivo de reloj tenedor basado en tus ideas para que la gente coma más despacio. En realidad no sería tan grande, pero es que así podrás apreciar mejor... ¿Reloj tenedor? Sí, bueno, observa atentamente. Pincho la comida con el tenedor y espero pacientemente a que la arena baje del todo de una parte del reloj a la otra. Después le doy la vuelta, me llevo el tenedor a la boca y mastico pacientemente hasta que la arena vuelve a bajar. Y entonces, solo entonces, pincho de nuevo y repito la operación. Bien, ¿qué te parece, Saturno? ¡Es la cosa más absolutamente maravillosa que jamás he visto! ¿Lo dices en serio? ¡Que se prepare Da Vinci! Voy inmediatamente a mi camarote a clarificar los conceptos matemáticos del asunto. Hacer unos cuantos bocetos... Oye, Saturno, ese bloc que has traído está por estrenar, ¿no? Sí, utilicé la última hoja del anterior en un par de prediseños del reloj tenedor. Entonces, ¿me lo dejas? ¿Que si te lo dejo? Nada de eso, bebé. Te lo regalo. Bueno, por fin lo he conseguido. Ahora esperemos que realmente me sirva de algo. No, puestos a pedir, prefiero ese rotulador grueso. Saturno, ¿me dejas un rotulador? Claro, bebé, quédatelo. Un rotulador no se le niega a nadie. Creo que ya he tenido uno de estos con anterioridad. Lo que no recuerdo es cuándo. No, no veo razón para hacer esa chorrada. Dale, mi amor, que aún no he loncheado. Y... ¡acción! ¡Eso es! Será mejor que espere aquí a Kami. ¡Al mundo entero! ¿Tú sabes por qué? Porque la aventura es mi... ¡Mi, mi! ¡Pah! Es que tú no sabes tener la cámara quieta. No se ha movido, Dino. ¡Ya! ¡No quiero oírte más nada! Relájate un poco, mi hijita. Seguro que ahorita lo harás mejor. ¡Venga, Dionisio! ¡Qué tú, pues! Oye, Vin, ¿echas mucho en falta el teleprompter? ¿Cómo tú lo supiste, chico? Yo tengo tremenda memoria. Pero si tuviese la eléctrica escrita, me concentraría más en la interpretación, tú sabes. Pues no se hable más. Ahora mismo te voy a preparar un teleprompter analógico que vas a ver. Grabando. ¡Soy Dean Grassi! Y te doy la welcome a la aventura, Graci, con Dean Grassi. Tu TV show favorito desde Miami al mundo entero. ¿Tú sabes por qué? Porque vivo toneladas de aventura real every day. ¿Tú sabes por qué? Porque yo, Dean Grassi, soy el mayor aventurero del mundo. El único capaz de lamer su propio codo y de brincar con la oreja. Así que a partir de now, tú dale holidays a tu mando a distancia porque empezamos. Dentro sumario. Y... Corten. ¿Qué le dije, mi socio? ¡Din Grassi, que es el más grande! Y ahora voy a por mi lonche, que bien me lo deservo. ¡Mmm! Aquí está. Deliciosa barrita de tofu endurecido con frijol extranjénico enriquecido al potásico. ¿Me das ahora el papel, Dean? ¡Agárralo, socio! No, si es técnicamente imposible que falle, pero... Mejor estar un poco lejos. Ahora entiendo por qué has dicho que hablase yo por el interfono. Bueno, que pase lo que tenga que pasar. Sushi, ¿nos apagas la luz que empezamos? Hecho. Mucha suerte, chicos. ¡Eso! ¡Suerte para todos! Y para mí también. ¡Míralos! ¡Ahí están los Neutrantonitos! ¡Vienen de abajo a la izquierda! ¡Sushi! ¡Ahí están los Neutrantonitos! ¡Enciende motores y pon rumbo nor-noroeste! ¡Vale! ¡Vira a estribor apenas unos grados! ¡Mira cómo viene ese! Mantén el rumbo. ¡Vamos bien! ¡Echa el ancla, Sushi! ¡Estamos justo encima! Lo siento, Brian. Todavía no me explico cómo ha podido echarse atrás en el último momento. Pero si lo contraté precisamente para eso. ¿Ves? Ya te dije yo que Dean no era trigo limpio. Pero bueno, por suerte Camille se ha ofrecido a Bajara por la Trantonita. No, que no se preocupe. Iré yo. Entiendo que quieras hacerlo personalmente. Pero después de lo que has pasado para construir el detector de neutrinos, ¿no deberías tomarte un respiro? No, no. La Trantonita es cosa mía. Además hay un par de cosas. La primera es que ya no estamos justo encima del galeón. Y que tendrás que nadar un poco. La segunda es que antes de empezar a buscar la Trantonita, habría que colocar un escáner 3D lo más cerca posible del centro del galeón. Para que pueda diseñarme una imagen tridimensional con la que guiar a quien baje. No es necesario que tú mismo... Pues venga, dame ese chisme. Bajaré inmediatamente. Está bien, como tú quieras. Al fin y al cabo está todo preparado. Saturno ha instalado un receptor de onda corta en el traje de buzo para que podamos comunicarnos contigo cuando estés bajo el agua. Y el minisub ya está en la cápsula de inmersión. Me ha costado encontrarlo porque lo había cogido Rudger y... Bueno, ya lo verás. Lastre, regulador... Listo. Ten cuidado ahí abajo, Brian. Venga, Chiu. Seguro que tú lo haces, Olmos, como lo haría yo. Vaya, pues muchas gracias, Dean. You're welcome, brother. Oye, Chiu. Tremendo título se me ocurrió para esta nueva aventura de Dean Grasset. ¡Rumbo al pasado! Tremendo título se me ocurrió para esta nueva aventura de Dean Grasset. Tremendo título se me ocurrió para esta nueva aventura de Dean Grasset. Tremendo título se me ocurrió para este nuevo escáner tridimensional. Los millones invertidos en el escáner tridimensional valieron la pena. ¡Bien hecho, Brian! Sube y decidiremos por dónde atacar. Perfecto, Brian Ahora tengo una imagen virtual del Orión Y podré ver dónde estás en todo momento Para indicarte hacia dónde tienes que ir ¿Y hacia dónde tengo que ir? Hombre, si te fijas, verás que el mascarón del Orión imita un escorpión Y que justo antes del aguijón de la cola hay una pequeña esfera Según lo que Paco me explicó en Palenque Esa esfera brillaba durante las batallas Y no me extrañaría que... Ya te pillo Venga, prepara la inmersión que vuelvo abajo ¿Seguro que no quieres descansar un poco? Líquenes O nos libramos de ellos y del musgo o jamás podremos abrirlo Ya sabes lo que te toca, ¿no? ¿Limpiarlo? Limpiarlo, Brian. Quitarle el musgo y los líquenes para ver por dónde se abre. ¿No serás uno de esos hombres que se niegan a coger un estropajo? No, pero pensaba que quizás habría otra forma de abrirlo. Como tú quieras, pero ya verás como al final tienes que acabar limpiándolo. Está bien, Susie. Voy a ver qué se me ocurre. Todo sigue. ¿Y si luego me apetece entrar ahí dentro? Dios mío, ahí dentro hay más cajas cerradas que en un supermercado a la hora de comer. Sí, buscaré de nuevo por si antes se me ha pasado algo. No, todo sigue igual. Si con esta no... Vale. Voy a bajar de nuevo al galeón. Voy a bajar de nuevo al galeón. Está bien, Brian. Ve preparándote y avisa cuando estés. Salud. ¡Suscríbete al tema! Voy a bajar de nuevo al galeón. ¡O debajo! ¡Cómo luz, vu Patriotas yター! ¿Tanto te cuesta, Brian? ¿No irás a decirme que la suciedad está reseca? ¿Ha habido suerte? ¿No? No. Pues vaya una jugada, Brian. Puede que alguien robase la trantonita, lo cual explicaría que el Interfector acabase hundiendo al Orión, o puede que Malantúnez sospechase algo y la cambiase de sitio. De verdad que no tengo ni idea. Vale, seamos positivos y pongamos que sigue en el barco. ¿Dónde podría haberla escondido Malantúnez? Bueno, si yo fuese él, me gustaría tenerla lo más cerca posible. En mi camarote, por ejemplo. Sí, es lo más lógico. Venga, preparémonos para otra inmersión. Bajaré inmediatamente. ¿Seguro que no quieres recuperarte antes? Se te ve cansado, Brian. Y quizás deberías reponer fuerzas antes de... Ya descansaré luego. Ahora tenemos trabajo. Intenta entrar por el agujero central, Brian. A ver, baja por él todo lo que puedas. Ahora avanza un poco hacia proa. Al final del pasillo encontrarás unas escaleras. Crúzalas. Bien, ahora colócate mirando a popa. ¿Ves una trampilla? Sube por ella. Vale. Llegarás a un pasillo con varias puertas. La que está más hacia proa tiene que ser la del camarote de Malantúnez. ¿Pero a dónde vas? ¡Ay, calla! Quería decir popa. El camarote está a popa. Esa es la puerta. No hay duda. No, no hace falta que me lo digas. No se abre. Bien. Ten cuidado, Brian. ¿Brian? ¡Brian! ¡Brian! ¡Brian!